Gracias a una misión humanitaria que adelantamos desde la Defensoría del Pueblo con la Iglesia Católica, se logró la liberación de cinco personas que estaban en poderes del ELN desde el pasado 13 de mayo. Desde la Defensoría del Pueblo mantenemos abiertos nuestros canales humanitarios para el regreso a la libertad de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales y de las organizaciones criminales. Reiteramos a los grupos armados ilegales la importancia de mantener a la población civil al margen de sus acciones y de avanzar en gestos que permitan avanzar en el diálogo con el actual gobierno para avanzar en la paz que todos anhelamos.